muy buenas tardes queridos amigos estamos aquí en un episodio más de el octavo arte un podcast de skate como están todos como se le han pasado como le han patinado nosotros tuvimos una pausa aquí en este podcast como lo pudieron ver ya que hicimos algunos cambios aquí ahora nos encontramos grabando desde otro lugar y lo que nos hace muy felices es que pudimos retomar el proyecto y estamos de nuevo aquí señores cómo están ustedes a mí pelucas buenas buenas días buenas noches buenas tardes depende cómo nos estén viendo a qué hora yo soy Sammy pues feliz de estar aquí otra vez retomando actividades porque ya me hacía falta echar chismecito palpis así es tu pelu si no pues muchas gracias a todos ustedes a todos mis compañeros por retomar el octavo arte que la verdad es siempre es lindo no platicar acerca de lo que más nos gusta de de lo que estamos empapados y de lo que tratamos de difundir para todos ustedes que es el skateboarding así es si escuchan podcast de repente ustedes o no yo sí a qué hora los escuchan cuál es su momento por ejemplo ahorita que vine aquí en bici pues me puedo aventar un episodio dos o sea te vale madres este la vialidad no hay me vale madres a ver si te avienta cabrón pero en esos como ratos de traslado es cuando escucho podcast o una noche que estoy ya a punto de dormir que podcast escucha ahorita escuché Fausto es una serie de crímenes que pasaron hace mucho tiempo pero los narra también al cazar y una que se llama casa 63 escúchenlo está muy bueno que habla de como la pandemia en el dos mil sesenta como se está loco chan pero oigan ese tú ya sabemos cuál es de pelo sí no es bien habla de los fantasmas soy muy fan de leyendas legendarias y la verdad los horarios en los que escucho el podcast es cuando estoy haciendo el quehacer o cuando estoy haciendo cosas que no me que no necesito ver pero de qué no no en realidad habla de crimen real casos paranormales todo pero lo chido es que hacen una investigación y es como comedia también se avientan unos buenos chistoretes como la cotorrisa de como la cotorrisa pero de fantasmas como la cotorrisa teniendo un hijo con la mano peluda no está más cagado o sea está mejor la las leyendas porque hacen tengo una investigación porque investigan chingola hay 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 uno de esos que escuchas también bueno que escuché también que se llama set que es sobre qué pasaría si la ciudad de méxico faltara agua y también este escuché el de pero eso parece más como radionovela si ese parece más radionovela novela y escuché wolverine la última noche que es de wolverine en donde joaquín cosíos wolverine no está chido y está producido por marvel estudios no pues la verdad es que los podcast están tomando este bastante audiencia en estos tiempos yo la verdad es que cuando estoy bañando me pongo ahí un podcastito porque es tiempo que puedo escuchar no que me da este ahí la vida para poder estar oyendo algo también cuando cocino muy muy buen momento y este y si me gustan como oír de de finanzas de nfts es que siempre que es que que no sé realmente que no estoy bueno o sea me estoy tratando de empapar en los del pedo de los nfts ya le ya le entendí como así así es a cierta lo que es pero hay un chingo de cosas dentro de y hay lana ahí güey entonces hay que hay que checarlo cómo está el pedo a ver si podemos vender al pelu como nfts de pelu que salen los gifs de pelu que los llegaron de vender como nfts se volvieron muy famosos esos mi hermano me dijo este no es tu compa oye vamos a leer el mejor comentario del último podcast como lo hemos venido haciendo en cada episodio el mejor es por el algoritmo que nos da youtube no es porque nosotros lo decidamos es el que sale hasta arriba como el mejor comentario según youtube y dice es de chava rodríguez dice muy buen podcast como siempre hay mucho talento en méxico y patrineros como coria y las nuevas generaciones necesitan ver que si se puede como han dicho tienen que codearse con los nombres grandes para que ganen confianza y pues justo acabamos de ver a coria y haciendo un comercial para trash y la verdad es que ya 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 reconocido por todos lados del coria no muy bien está chido muy bien la verdad se convierte como influencer él hoy como algo así no no él yo creo que está lejos de esa línea yo creo que el pedo de los influencers es otra cosa que justamente porque no tocamos el día de hoy ese tema estábamos como proponiendo algunos temas a mí me interesa mucho que igual hablemos de el momento en el que ahora como que siento yo que es muy importante para los patinadores bueno para algunos como empezar a recibir patrocinio como empezar a recibir cosas gratis como a mí me llegan muchos mensajes y que patrocíname patrocíname y luego ya ves los vídeos y dices no pues todavía no traes nada compadre o sea la verdad es que todavía te falta en qué momento es el tema de hoy señores en qué momento te haces merecedor de un sponsor y qué diferencia hay entre estar patrocinado y ser influencer les gusta o no les gusta está chido pero no sé si sea uno del otro si me explico no sé si ser influencer y estar patrocinado sea que el punto es que los influencers les dan cosas también y de repente ya se sienten team me entiendes ya de repente o sea como por ejemplo esta quejada de ser carolina real visión con con influencia según yo no con algunos chavitos hay pimpollos del skate se ven que se ven guapitos pero no son el equipo de carolina real no no claro salvados por la campana oye pimpollos y por ejemplo sí pero por ejemplo o sea vans tiene equipo y tiene influencers ya me entiendes entonces qué cómo afecta güey o cómo cambia el tema de que ahora ya no es este como luchando como antes por estar dentro del equipo por hacer sponsor me por grabar algo y crear una digamos una pieza que demuestre tu esfuerzo como patinador y te vuelvan parte de algún equipo que puedas llevar el sponsor me a las diferentes compañías y digan miren este soy ahora obviamente pues ya no hay sponsor me porque la gente te está checando por instagram lo cual es muy bueno y es mucho más inmediato y está está padre pero de repente como que dicen las marcas aquí hay 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 cambio tanto de marcas o sea como tanto las compañías como de el patinador actual no porque el patinador el patinador actual de repente ya no quiere estar con no sé con un equipo no antes por ejemplo que todo el mundo hubiera matado por estar en girl o por estar en en este no sé en baker o ahora es como o aquí en méxico no que hubieran matado cualquiera por estar en una en una compañía muy muy este muy fuerte no o sea ahora no ahora es como que denme de aquí denme de acá denme de 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 todos lados siento yo no creo que la el sponsor me se se gana o sea creo que tú no tienes que ir a buscar en ningún momento si se puede y mucha gente como que el sponsor me se gana güey digo el patrocinio o sea el patrocinio se gana o sea yo creo que tú no tienes que llegar a tocar puertas y oye me patrocinan oye me patrocinan bueno antes así era no un poco o sea también llegaba podías llegar a decir como tú con tu solicitud así que depende ahora es que por ejemplo mira pacific tuvo tuvo varios patrocinadores debido a que ganaban concursos o sea esa era una forma no de de ganarse patrocinio o sea veías que patinaba bien pasado de verga se ganaba el primer segundo tercer lugar cual sea y le daban el patrocinio ahora bueno me toca a mí yo que estoy con con polo así ver que gremio oye me patrocinas y ahí te va un videíto oye me o sea como que siento que el andar buscándolo no está tan chido porque no habla bien de ti sabes o sea siento que es más bien como que tienes que trabajar tú ser un por decirlo así ser un culo de patinador que te busquen si me explico es como los la tiktoker esta que si te gusta mucho como se llama la gorrito que le sirve que pasó con early o sea ella te hizo su contenido hacia su contenido y de repente el por 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 su trabajo o por el número de seguidores se lo dan pero yo no creo que haya ido a nike güey decirle ah pues me lo das y pero por ejemplo a por ejemplo en en marina o sea te agarrarías uno de estos chavitos que andan haciendo ahorita tiktoks porque tienen muy buenos números para que te estén llevando tráfico a a tu página bueno o a tu compañía podría ser pero no va conmigo porque empezamos desde desde el entendido que patrocinas morros para que te traigan afluencia a la marca no ahora qué o sea qué tipo de afluencia puedes agarrar ahora se puedes agarrar números de instagram como vamos métricas buenas o de tiktok que 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 están haciendo que están generando muchos patinadores justamente porque están haciendo ahorita mucho ruido a través de tiktok y que y hacen sus videitos acá de historias y todo eso o preferías un un o sea que que te llegara el tráfico a través de un talento un patinador digámoslo así creo que bueno o sea voy a hablar de marina no sé cada quien en en cuanto a marina güey yo siento güey que quiero primero generar este gusto güey por 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 las tablas y ya después que la que la que la gente me empiece a a decir oye este pues bien verga tú a yo empezar a decirle veneno tú que tienes un chingo de números un ejemplo te patrocino pero pues no 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 quisiera llegar por ese lado si me explico güey más al que primero que se haga grande por lo que es güey ya después se que hay güey es que me sirvan que por decirlo así ya para publicidad pues chido pero no yo al menos no no navego así pero si hay mucha gente por ejemplo polo le da a bmx le sirve no sé hay güey es que hacen como se llama esta madre que brinda así y la gira es que él ya se escure ándale ese sale edad o sea apoya a varia banda la neta pero tengo escada aquí en su marca no le gusta a mí no me gustaría hacerlo de esa manera sino primero que la marca se consigue se consolida consolida perdón y ya después que todos vengan a que chido no pasa porque es lo que yo siento que también depende cómo sea la difusión de ahora antes era muy distinto la difusión del skateboarding a como lo es ahorita güey y de todo lo que hemos tocado por ejemplo tú mencionaste lo los influencers que fueron a carolina herrera y los demás yo creo que más bien es dependiendo la marca y el giro obvio que lo carolina herrera nunca va a gastar en un equipo de skateboarding porque ellos no se dedican no pero sólo fue el evento de la presentación y ya no pero van si tiene no lo mismo que pasa con calvin klein ahorita güey o con todas estas marcas que de alta costura que están volteando al skateboarding ellos utilizan a algunos patinadores que a lo mejor no son los más perros pero que están dentro del pedo porque la ahorita la difusión del skateboarding es por redes sociales pero es por lo trendy no es no es porque son güeyes que tienen altos niveles en instagram en tiktok güey y porque pero lo que estas marcas y se están dedicando a ese tipo de cosas de llegar entonces como nosotros como entendemos el skateboarding güey yo creo que también la forma de del sponsor me es antes existía porque tú sabías que tenías que llegar a un nivel para que estas marcas grandes te voltearan a ver güey que el ejemplo más claro que tenemos nosotros los mexicanos es con pecas o sea pecas tenía un nivel y él mandó su sponsor me que todos nos enteramos pero lo mandó de america a ciro a varias marcas güey pero porque sabía él o él tenía y entre parte entre todos pues a todos también pensábamos que era el patinador que a lo mejor si le podría ir güey bien qué pasó que le mandaron algunos este a algunos productos y la chingada el pedo es que ahora la difusión del skateboarding yo siento se ha se ha viralizado tanto en redes sociales que ya no les importan a las marcas porque desafortunadamente no porque afortunadamente se necesita vender más en estos tiempos güey necesitan entonces al morrito de tiktok que tiene 200 mil seguidores pero que hace flip pero porque tú sabes que como marca te va a ir bien aunque no sea tu yo lo veo como publicidad es como porque entendamos entendamos es un negocio y es un negocio y por ejemplo se asiento yo que no hay que estar peleados con el dinero o sea se tiene que vender se tiene que ganar y es un medio que están utilizando algunos ahorita mucho así como bueno tengo equipo pero también tengo acá a los influenciar sillos haciendo ruido pero creo que creo que como el ejemplo de pecas hay una diferencia creo que pecas mandaba sponsor me como para patinar por la esencia de la marca que lo que decía no por no gastar pecas no creo que cada vez cae de dinero pero es lo que muchos hacen ahorita ya no quiero gastar que me patrocine tal que me patrocine tal que ya no gasto pero él lo hacía más por el por decirlo por el amor a patinar no por no por no gastar los tiempos en los que era más el amor al no no era más sino es lo mismo el amor sino era la forma de que podría sobresalir en ese podría ser una cosa o sea yo osa podría parecer que estoy como que tratando de poner en evidencia a esta gente pero no más bien lo que quisiera es poner sobre la mesa el hecho de que no está tan mal fíjate porque de alguna manera es gente que está haciendo un contenido que creo que recibe así o sea es como la puerta de entrada al skate para mucha gente que son curiosos albenedizos que son este miedosos tal vez de de irse a parar un parque y de conocer gente la chingada de repente con los videitos estos que anda haciendo la banda en tiktok las morras etcétera como que a lo mejor les quitan un poco el miedo y les dan con les da confianza al nuevo patinador y luego ya se hace cuenta que es como la puerta de entrada y luego ya se empiezan a enamorar de los patinadores de la marca a lo mejor visto así es una es una forma chida de verlo que yo me imagino que hay que los que lo están haciendo lo están haciendo con esa visión no ahora que que tan válido que tan que tan útil podría ser en estos momentos para una marca ciencias tú lo mencionaste hace rato es un negocio también es claro a lo que a lo que voy yo también es como los contenidos de hoy en día güey y ser influencer pues va acorde a la evolución de por ejemplo del skate del skate odiábamos que fuera de las olimpiadas en las olimpiadas odiábamos que ser poses pues así me patrocina esto y ya se hace güey no es no digo que está mal en lo personal a mí no me gusta pero tampoco está mal no quiere decir que el que no me guste esté mal pero sí a mí desafortunadamente si me si me causa conflicto ver ahí que hay sí pero dos 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 formas de pushar en el parque pero 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 cuál es el conflicto cuál es el conflicto la forma de hacer como como soy viejo pero no digo que tengo que que sea mi razón voy más a la esencia como te dice pero eres viejo hater güey o o si la neta si está no está gacho la neta la neta para mí no me gusta a ti no te late o sea es muy diferente a decir que está mal a mí no me gusta en lo particular no me te quería hablar el con lo de pedo del de esto de la difusión del skateboarding ahorita lo padre de este tipo de gente de los influencers es que son la puerta como lo mencionan para gente que no está relacionada a nuestro a nuestro círculo no el pedo de también de nuestra cultura es que no tengo no no nos apoyamos entre nosotros pero ahora que estas personas o que estos influencers están haciendo que todas las personas fuera de nuestro círculo estén entrando yo creo que en vez de enojarnos o que o a lo mejor que no nos guste yo creo que luego lo padre es como siempre aprender que la evolución está y entender que nuestra evolución como nuestra cultura del méxico no digo en general es esa entonces yo creo que ahora lo que nos hace falta es hacer cómo enseñarles nuestra cultura del skate cómo hacer que estas personas están entrando a la patineta exacto exacto no claro claro como tomarles la mano y decirles ya pasaron a la puerta y entiendo ahora hay estas otras cosas no nos gusta porque porque nosotros no vivimos el si patinas de mongo pues es así o así no nosotros vivimos el de si no sabes hacer el oliva a ver presta morro tu tabla y si no sabes patinar ahora la chingar a su madre bueno pero ahora la la forma de hacer porque nada la neta yo creo que no a todos nos gustaría o sea que ganar que vendiera siempre hablas diario pero cada semana yo creo que ahí tú empezarías apoyar a gente que sí que sí está con lo que piensas y ahí es como empezamos como empezamos a crecer pero si seguimos como con este pedo de de estos güeyes quiénes son porque son que están haciendo y dejarlos que ellos hagan y al contrario aceptar lo que está entrando para que mira yo te entiendo totalmente obviamente el que estos influencias hagan sus contenidos y todo eso me da gusto porque va a generar más o sea va a haber morritos contenidos al igual para morritos que no patinan van a ver ese tiktok ese instagram y van a empezar a patinar está chingón todo eso yo lo digo en lo personal a mí no me gusta y no está mal digo digo creo que no estoy mal pero sabes que me causa un conflicto es como o sea no sé si soy g2 sí pero igual y si nunca he visto a paul rodríguez decir a mira estas son las dos penas que me regalaron así como los voy a abrir cheque en este inbox nunca nunca he visto ni a paul rodríguez a que tú quieras nunca he visto que en ese contenido entonces cuando llegue este con este tipo de contenido aquí a méxico que hacen esto y digo pero estás mencionando a gente que es de nuestra edad que es que es contemporánea pero si es un hecho que vamos a vamos a ser sinceros es un hecho ese es un punto muy importante o sea el la creatividad en los contenidos o en los promocionales o en los comerciales es nula casi casi aquí en méxico la verdad es que por eso de repente como que se tiene que pues no sé la comunicación y todo se tiene que limitar a ese tipo de cosas porque a lo mejor no se le está echando tanta cabeza a los promocionales por ejemplo el comercial que hizo shadi de de este de del huevo ahí se ve como este como este este como originalidad de contenido de querer hacerlo diferente mejor con una idea bien pensada bien grabado bien bajado y se ve padre y al final si también son gags también son como este pues todo está actuado y pues ese pinche eric silva güey este siendo de repartidor y la chingada y lo ves ahí pero hay una idea padre me entiendes güey sí creo que vamos por ahí creo que las compañías también deberían de estar creando un poco más de eso para sus o sea que no nada más estén pensando ah vamos a grabar este en la calle vamos a grabar vamos a grabar este huevo vamos a a lo mejor hacer un poco más de de cosas en medio no que podrían venir a no sé como que refrescar un poquito más la escena y que no todo sea ver como tiktoks así de que porque no andos con no andes con un skater o este como hacer es que no está mal no está mal porque puede llegar a niños que o a otra gente no hablo no específicamente niños sino otra gente que decir güey está chido patinar y mira qué chingón en base ahí pueden llegar a nuestro a nuestro mundo está bien verga eso que a mí no me gusta digo es diferente pero sí sí creo que es más de originalidad güey ser algo más original güey más más ay no sé cómo llamarlo güey más genuino más más algo que te conecte más como a las referencias del skate algo que a través de un contenido creativo te diga y te y te haga sentir parte de algo me entiendes como lo justamente los comerciales bueno yo sé que nike tiene unos creativos y unas agencias muy cabrones y por eso han sacado unos comerciales muy pasados de verga y está cabrón tratar de hacer algo parecido pero a lo mejor yo digo todos somos este bastante creativos en la patineta no yo creo pero la cosa es como empezar empezar a abrir ese pedo no abrir que haya más comerciales tal vez o más más promocionales este que estén cagados y que no sean por los trucos 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 que sean cosas como como ideas chidas también podría ser sí o sea empresarialmente los empresas a huevo que le sirven a las marcas no por algo los los llaman o por algo los los contratan pero no sé güey o sea nunca he visto es que esa o si no es que o pala haciendo tiktok pero crees que podría llegar a crees que podrían llegar compañías como esas es a lo que a requerir estos servicios es a lo que llevó con marina o sea es la esencia de la marca o si no veo nunca a bit trayendo así cristian huerta cinco maneras de abrir una caguama ah bueno pues si es que hay que o sea si es otro mercado vaya claro aparte nosotros sabemos pero también a quien seguimos o sea yuto no va a hacer eso porque yuto tiene ni le interesa me imagino sus redes sociales porque va más enfocado otra cosa obvio ya están en otro pedo obvio nunca vas a ver a estas personas con la brasileña la niña haciendo este tipo de cosas porque no lo necesitan porque tienen un nivel para el skateboarding aquí como en todas estás queriendo decir que la gente que hace estos tiktoks no tiene nivel patinando y por eso se hacen famosos así también mamadas de esas no está es muy bueno pero es que al final no son mamadas bueno haciendo eso depende depende hacia dónde vaya pues que tú como persona como quieres es lo mismo o sea crees que a lo mejor nos estamos quejando de todos estos que no me estoy quejando estamos poniéndonos ahora la música muy constructiva pero como sabemos que existen lo bien fácil yo por ejemplo exacto yo bien por ejemplo yo no consumo ese tipo de contenido contenido pero porque tú ya estás dentro si fueras nuevo te llamaría yo tengo 40 años güey no no pero si fueras un morrito o sea si fueras un morrito de 13 ahorita te llamaría la atención y es que fíjate yo un morrito de 13 yo estaría haciendo cosas como estaría haciendo ian güey como estaría haciendo neto güey como como estarían haciendo estos estos morritos siempre hablando de sus hijos este que patina cuando había hablado de él oye pero por ejemplo los tiktoks de letizia del amor restauración de cómo se llama la pequeñita la raíz a raíz a güey son puros trucos güey haciendo flips borde france ese es su contenido güey está chido güey a lo que decía el pelucas güey no sé si no sé si tú quisiste decir que es que no es que puesto esencia es que al final o sea pongámonos a ver todo lo que si lo consumen pónganse a ver qué es lo que pasa la gente que tiene el nivel no es por ser groseros ni indicen unos sean mejores que otros no para nada todos evolucionamos con nuestros que hay con nuestra forma a lo que voy es que la gente como raiza o como letizia bufoni que es lo que hace no hace ese tipo de cosas pero ves a alguien más bajo que letizia de más bajo menos menos conocidos que letizia bufoni o con un nivel con menos que los de ellos si están haciendo este tipo de cosas y te dicen mira yo me compré el nike o el adidas o el basta o sea que por ejemplo también en youtube hay güeyes que hacen vídeos de ese pedo güey sí o sea que pero se dedican eso a los bueno por ejemplo te refieres a los tenis no no como que dicen así como este como como hacer roca fake y como como carbear como si en serio no pero yo creo que es así en así como en youtube tú viendo tutoriales yo aprendí a cocinar en youtube pero como hacer un truco se me hace medio difícil o sea se me haría más fácil como patinar con alguien que se sabe ese truco y decirle oye güey como se le hagas este no le regresabas al vhs y lo ponías en cámara le hagas el truco güey Sí, el trick tip de Tony Hawk, si hay videos así, güey. O sea, si hay un 911, güey. Que es como el 411. Bueno, yo creo que es algo que está pasando ahora, que digo, como que aparte de todo están fuertísimos. O sea, estos morros son ahora lo más fuerte que hay en la patineta. O sea, lo más fuerte a nivel números, a nivel influencia en el skate mexicano. O sea, quisieran todo el mundo tener los likes que tiene un video de Bisuet, de Jackie, de todas estas chavitas en una videoparte. Pero cómo hacer, justamente esa es la chamba, ¿me entiendes? Cómo hacer que ese tráfico que tienen ahora toda esta gente que está haciendo TikTok, que bueno, vamos, TikTok también es una máquina de hacer números, ¿no? Que ese es justamente el algoritmo para joderse a Instagram y todo el mundo es famoso en TikTok, que es mucho más famoso todo el mundo en TikTok, vamos a ser sinceros. O sea, esos números cuando los obtienes en Instagram, pues es más difícil, o en YouTube, ¿me entiendes? Pero, entonces, ¿qué güey? Necesitamos meter los pinches videos completos a TikTok, ¿qué, qué, qué? Estoy así. ¿Cómo hacer que ese tráfico se venga a los videos buenos de skate mexicano en YouTube? En lo personal no quiero mejorarlo y no quiero que se quite, digo, está bien, y como dice el Pelucas, lo consumo porque estoy en la escena, ¿sabes? O sea, tengo que consumir eso. O sea, es como la política, hay cosas que no nos gusta, pero tenemos que informarnos a huevo, güey, de qué pasa. Es lo mismo, güey. O sea, yo tengo a mis amigas, a mis amigos TikTokers, o no sé si llamarle TikTokers, o skaters, pero lo tengo que consumir, güey. Ahora, de eso creo que va más a hacerlo más original, vuelvo a lo mismo, güey. Como darle otro giro, güey, y no ser un TikToker más. O sea, que tu contenido sea original, güey. O sea, hacerlo de otra manera, otra producción, algo, güey. O sea, tips para ustedes ahí. O sea, hacerlo diferente, güey. No hacer, no llevar la misma regla, güey. Así, ah, pues tiene que hacer esto. ¿Tú eres TikTokers, a mí? No. Nunca has hecho, ¿sabes? Sí, 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 sí. ¿También haces TikToks ahí mamonzones? No, nada más el de Pelucas, así de... O sea, como de comedia. De comedia, ajá. A mí me gusta, a mí no me gusta la mota, a mí me encanta, o sea, pero no... Y te corrieron de TikTok, güey. Me corrieron de TikTok. ¿Cuántas veces te han corrido de TikToks, a mí? Dos. Dos veces me han corrido de TikTok. ¿A ti te han corrido de la red social? A mí sí, al principio de Instagram. En Facebook, ¿no? No, en Instagram. Ah, sí saliste en primer lugar. Güey, pero está perro porque yo le quise poner en la transmisión que hiciste con el Osby eh... a huevo pinche, a huevo puro pinche tapalapa y no me dejaba. No, ya no. Porque le hacía groserías. Sí, ya no. No me dejaba. Parale. Sí, ya sé, está perro. Ya no te deja Instagram también, de repente si vas a poner un topu o un... una palabrita ahí, este, ya más altisonante. Una palabra con la P, la que sea, eh, te dice O sea, si sabes que por ese comentario te podemos quitar la cuenta, ¿verdad? A mí ni me dijeron eso, güey. A mí nada más me la bajaron ni a la verdad. O sea, por ejemplo... Con el de pelucas que sale fumando y ya me la bajaron por eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos de de la matación, de ti mismo, se dice la palabra que debe de ser nos banean YouTube. ¿Mantación? Ajá. O sea, ¿qué tal? Hacer la matación. Hacer la matación. Ah. Si dices la palabra... ¿La que es? La que es, te banean de YouTube. Yes word. Ajá. Oigan, estoy muy petejo. ¿Cuál es? No, o sea, no hay que decir la petejo, porque si no, lo voy a quitar. A ver, dísela. Ah, poco. Sí, güey. Esa en ningún lado la puedes utilizar. Ya. Ah, no sabía eso, bro. Pero es lo que te digo, o sea, influencers y todo eso, güey, son parte de, güey. Que no me guste, es diferente, güey. Pregunta. Pero... Es... Es... Esa gente qué, güey. O sea, la gente que que está haciendo ese pedo, se le paga a Varo, se le da producto. Yo creo que puede llegar con cualquier compañero y decirle, mira, esos son mis seguidores, esos son mis reproducciones. Esto es lo que te voy a generar de... Ah, es lo que te voy a generar y ya, pues. De tráfico. Creo que así funciona, no sé. Yo tampoco sé, pero pues yo creo que lo chingón de la patineta es la diversidad que tiene, güey, y la forma en la que puede puede llegar cualquier persona, cualquier ente, cualquier cosa. Digo, ya vuelve tu influencer, cabrón. A subirse, güey. A subirse, güey. Se está bajando, Eliseo. A subirse a esa madre y no la va a hacer de a pedo, güey, ¿no? Yo creo que más bien nosotros como industria, como como gente de difusión, de lo que quieras, aprender a a sobrellevar, no a sobrellevar, sino a convivir con todo este tipo de cosas y aprender a ver cómo puede funcionar de la mejor manera para todo lo que nosotros queremos, que es que esta madre crezca, ¿no? Que la patineta crezca de la forma que a lo mejor nosotros pensamos que es la más chida, güey. Nunca se ha puesto a pensar así de, güey, si te llegara cualquier marca. Güey, tienes que hacer TikToks, así como los trendy. ¿Qué harían, güey? Pero yo por lo cusca que soy y por la forma en la que yo... ¿Tú qué contenido harías? Yo no sé qué contenido. Pero que te dijeran como patinador. Ajá, como patinador. O sea, que llegaran y le dijeran Oscar Mesa. Ahorita tienes que hacer trucos, pero aparte también... Pero te vamos a dar una feriesota. Pero tienes que hacer contenido TikTok. Yo creo que ahí ya... Esa está cabrón, güey, güey. Pero es que... Yo creo que varios dirían que no. Como todo, güey. O sea, ya con dinero puedes... Vale, el perro. No, o sea... Y la neta, yo creo que a nuestra edad ya no te das cuenta de... Ah, tengo que ser bien true, güey. Tengo que ser bien true, güey. Ahora te lo pongo en otra situación. Yo creo que a nuestra edad ya hasta lo piensas y dices, eso me va a funcionar. Ese varo de extra me va a funcionar para poder producir lo que neta está más verga y lo que es mi esencia, güey. Yo creo que hay que ser un poquito más... A ver, pero ¿cómo van a ver ustedes que de repente le vaya mejor a un influencer que a un patinador profesional? Pero es que ¿por qué me voy a enojar yo, güey? A ver, no, no, no. Yo no estoy diciendo... Está bien o está mal, pongamos sobre la mesa. ¿Creen que está...? O sea, porque es algo que evidentemente va a pasar o está pasando o puede pasar. Que le empiece a ir mejor a un influencer en la patineta que a un patinador profesional, ¿me entiendes? ¿Así le pasó a Burberry R? Por ejemplo, Burberry R... Bueno, Burberry R sí le patina. Pero a ese güey le mandan pinches tenis de Christian Dior con Nike, güey. Es el que vino el este... No, ese no ha venido. Es el más trendy del mundo, pero que ya de repente ahora ya lo toman en cuenta todas las marcas, güey, para mandarle cosas. Porque el güey lo que hacía es que patinaba los soft white y patinaba todos los quick strikes más cabrones de Adidas, Nike, de todas las marcas. El güey salía patinándolos. O sea, salía patinando el Dior, güey. Es lo que te dije desde el principio. Él empezó a hacer ese contenido y lo voltean a ver. Eso es lo chido, güey. Pero aparte todo, el güey sí patina, ¿me entiendes? Sí hace cosas. O sea, digo, todo el mundo lo trata como un payo porque el güey acá es muy trendy, pero la neta es que ese güey sí patina. Pero, por ejemplo, las morras que hacen estos videos, por ejemplo, ellas también patinan, ¿me entiendes? O sea, ellas sí tienen un patinante. ¿Crees que sea también parte del marketing? Pero, por ejemplo, alguno que no patine, ¿no? Yo no sé. ¿Tú lo dijiste? ¿Crees que sea el marketing de aquí, güey? Y que de repente le empiece a ser mejor que a un patinador profesional. ¿Es válido? ¿Crees que sean los güeyes de marketing de aquí que digan, ay, pues hay que hacer lo mismo que todos hacen? Claro, claro. La operación del gabacho que dicen, güey, este contenido tiene que ser original. Justamente este podcast le tiene que hacer saber a esa gente de marketing que primero están los patinadores del equipo, primero están los profesionales, primero están los que hacen el skate y ya después los influencers. No pueden tomar en cuenta. Pues qué huevones, güey. Tú acabas de mencionar algo bien gacho, ¿no? Que es, ¿qué va a pasar cuando el influencer gane más que el patinador? Eso es justo. Desafortunadamente, güey, son cosas que están pasando y desafortunadamente son cosas que tiene que lidiar ya el patinador con eso, güey. Yo creo que ahorita el patinador tiene chance de volverse la gente más chingona, güey, porque es ahí donde le va a dar en su madre al influencer desafortunadamente, es las olimpiadas, güey, o este tipo de competencias, ¿no? Porque ahí es donde desafortunadamente es donde todo mundo vamos a voltear a ver al patinador, güey, en las olimpiadas, en las competencias, y ahí no va a llegar el influencer, güey. ¿No? El influencer está amado, güey, en estar haciendo su TikTok, su contento. No, pero él se refería a que vaya mejor económicamente, ¿no? Por eso, pero es ahí donde cuando el patinador llegue y se traiga una pinche medalla, güey, olímpica a su país, le va a ir mucho mejor, güey. O sea, desafortunadamente es uno de un chingo, güey. Pero le tiene que echar 300 veces más pinches ganas, güey, a su desmadre. Es que también a veces consumimos pura mierda, güey. O sea, por ejemplo, si hay un TikTok de noticieras televisas, nada por decir algo, o Aristegui. Alfredo Adame. Y Adame, güey, tiene más seguidores que Adame, güey, porque nos gusta la mierda, güey. Pero es que la magia está en que, o sea, si ya está la gente enganchada con estos contenidos, ¿cómo hacer que se jalen a comprar patinetas, a consumir al Escaireal, a consumir videos reales de patineta mexicana, a todo eso, ¿me entiendes? Esa es una chamba interesante porque todo el mundo dice, ah, es que están de la verga esos güeyes que hacen TikTok. Ay, no, güey, de la verga no están porque tienen unos números que no tiene nadie. O sea, algo tienen que los está volteando a ver toda la banda, güey, ¿me entiendes? Y, evidentemente, ese tráfico lo queremos todos, ¿me entiendes? Pero es que tú estabas mencionando algo bien. ¿Cómo hacer que estos güeyes vengan? Estos patinadores o esta gente que entran por esta puerta del lado de los influencers, cuando ya aprenden a hacer el oli, cuando ya aprenden a hacer el flip, y si les gusta, en el tercer año de patineta ya saben dónde comprar sus cosas, güey, ya saben que este contenido no les funciona porque se llegaron a un nivel en el cual, pues, ¿hacia dónde llegas, güey? ¿Qué más pasa? O sea, si tú estás evolucionando junto con tu skate y estás evolucionando con tu contenido y estás haciendo este tipo de cosas con Blue, 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 el contenido de ser influencers por neta dedicarte a patinar, yo creo que va a estar bien chingón porque es a lo que voy. Si tú llegas con una medalla y a una marca nacional te sponsoran, vas a decirle, oye, yo soy el deportista olímpico mexicano y quiero que Nissan, Dodge, y que la Coca y su pinche madre, y ahí sí vas a ganar mejor que un influencer, güey. Yo creo que al final lo que va a hacer que todo esto cambie, güey, es que toda la gente que está entrando, nosotros hagamos y todos ellos hagamos que se queden para que empiece a crecer este pedo. Por ejemplo, claro, pues ellos son parte del algoritmo. Voy a dar un ejemplo muy chingón. Ahorita me acabo de acordar. Cuando se den cuenta la gente que entra y que no sale, se den cuenta que ese contenido ya no vale, o a lo mejor que dicen, no, pues ya no, pues me salgo porque las patinetas han de estar bien culeras igual para allá, para más dentro a lo mejor están bien feas y me salgo. Entonces, no, hay que hacer que entre todos los que estamos en el pedo inflore. Sí, no puede estar bonita la fachada y la casa por dentro estar culera, ¿me entiendes? Tenemos que poner bonita la casa para que cuando pasen, ya te entendí eso. Fíjate, un contenido que estuvo muy bueno, que hicieron este video que está con las botas y el güey se está tomando una chela y luego se va y empieza a hacer trucos que de hecho se cambian los tendis y todo el mundo, ah, lo hubiera hecho con botas y no sé qué. Güey, la lija de virtud sale ahí, güey, y ¿sabes cuántas pinches veces preguntaron qué marca era esa? O sea, al menos en nuestro TikTok de Holy Shit, ¿sabes cuántas? Tuvo, no mames, 300 mil o 260 mil, no sé cuántos estuvo en TikTok de Holy Shit, en YouTube, perdón, en Instagram tuvo también uno, o sea, se hizo viral por todas nuestras redes ese contenido y aparte de todo, la lija, güey, que es la de virtud que sale, pues como, Tony Montó, ¿de qué marca era? O sea, fíjate, a lo mejor ahí puede ser que esté la jiribilla, ¿me entiendes? es que en los güey estén usando los productos, o sea, como, sí, justamente, meterles ahí como el producto, pero ese contenido está padre porque justo hay skate, hay creatividad, o sea, los güey hasta se, ¿cómo se llama? Se disfrazaron, se disfrazaron, se personalizaron, y pusieron música, y etcétera. Es que es eso, es contenido original, no te piratearon, te compro un truco allá en Perú, en Perú y eso, o sea, está chido, quiere decir que lo estás haciendo bien contenido original, ahora, de eso se trata, güey, de buscarle la manera, güey, de hacerlo diferente, güey, por ejemplo, este güey que creo que no iba a pensar, le hubiera dicho a virtud, güey, ¿sabes qué? Voy a sacar tu lija, dame una feria, no lo hizo así, güey, sino esos son los objetivos, güey, a final de cuentas, hacer contenido original para que te consuman, o sea, creo que lo que estoy diciendo es para que se haga mejor contenido, no porque lo odie, güey, sino también estoy en contra de las reglas, de las, ¿cómo te dice lo como reglas? Como las. Las normas. Las normas, así tiene que ser así, inbox así, así, ¿sabes? Ser menos en la patineta, Claro. Bueno, pero quedamos claro que sí está muy bonito y todo, pero al patinador profesional no se le puede mejorar, no se le puede superar. Imagínate que llegaran al que quieras, una marca, le diga, Oscar Mesa, tienes que hacer TikToks de cómo hacer flip en un parque, te vamos a pagar un chingo, pero imagínate hacer ese contenido y creo que Oscar Mesa o el que tú quieras te va a decir, no, prefiero, aunque sea un chingo de feria, creo que va con tu esencia, güey, pero yo creo que Oscar Mesa es más inteligente y diría, sí, dámelo, güey, y contrata un morrito, házmelo. No, para que fuera la imagen, o sea, no me la, güey, no me la cambies. Nada más tienes que hacer un flip y a que el morrito tenga la inteligencia de hacer que con un flip y de una toma de... ¿Pero tú crees que lo haga? O sea, no crees que diga, güey, no, yo prefiero mi esencia. O sea, si en México te van a dar... Lejos de eso, o sea, me refiero a como el punto de... A ver, tráete a esos dos tiktokeros y acá yo ya tenía un equipo de cinco patinadores. Oye, este, queremos esto... No, pues te cobramos 20 mil baros y al patinador de tu marca le das 5 mil. ¿Válido o no válido? No válido. No, pues no. El barco van todos, ¿no? Todos somos equipo, güey. Porque ellos también son patinadores. Sí. Pero son, este, digamos, son... Digamos que te empiezan a pagar Spotify, ¿a poco? Son como el medio. Son como el medio. 10 mil y tú 50 mil. Ah, eso va a pasar a huevo. ¿Qué me lo has dado? ¿A poco Spotify les paga, pendejos? No, pero eso es lo que voy, pues a todos nos toca de a... pues parejo, ¿no? O no, porque vas a decir, güey, yo tengo el canal, es mío y pues lo gano más. Yo creo que aquí también la marca debe de ser muy inteligente, güey. Pues sí, o sea, sí va a decir eso, ¿no? Para saber cómo utilizar este tipo de difusión, güey, ¿no? O sea, una marca que tiene cinco patinadores, seis patinadores en México ya es un chingo, güey, no creo que tengas el varo para decirle a tus seis patinadores, ¿sabes qué? Múvete para que este güey pues entre, porque no, güey, yo creo que más bien en México tenemos que aprender a... Párate de la silla, se va a sentar un TikToker. Ajá, no, tenemos que aprender a... ¿cómo se llama? A convivir, a conjuntarnos como que todo este tipo de pedos para que sobre... para que salga, güey, porque ahorita hay tanta gente que no sabe qué pedo con la patineta pero que quiere entrar, pero imagina que entren y que digan, no, mame, está bien gacho, mejor me voy, güey, y no, la neta, necesitamos ese varo todos para crecer. No, 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 esa gente está vendiendo patinetas, güey. O sea, a mí me han dicho, güey, youtubero, influencer, este, gordo, chachalaca, tepocata, este, la vestida, pero güey, eh, al final, yo creo que te compro un truco, vendió muchísimas patinetas, cabrón, y metió a mucha gente que estaba curioseando ahí, justamente esa conversión, hay que entender que está padre, güey, o sea, esa es una forma que no existía antes de darle la bienvenida a mucha gente que a lo mejor no le interesaba o no iba a patinar, a que, ah, conozcan los nombres del skate mexicano, o sea, por ejemplo, cuando te compro un truco, yo estoy seguro que mucha gente no sabía quién era, este, Jonathan Lemus o Brian Coria, Antonio Santiago, de afuera, de afuera de las patinetas, Marco Pérez, de ahí salió, y de repente ya, ya se sabían los nombres de ellos, ¿me entiendes? Ya no era de que, ah, patinetas, Tony Hawk, ¿me entiendes? Es como, ah, no más, aquí en México hay un Antonio Santiago, aquí en México hay un Nelson Garza, aquí en México hay un Brian Coria, güey, ¿sabes? Y creo que eso fue ayudando un poco a que hubiera reconocimiento de nombres y a su vez reconocimiento de marcas, güey, y que, de dónde, ese niño, ¿de dónde es? ¿Quién lo patrocina? ¿Qué patina? ¿Qué es la chinga? Entonces ya empiezas a como, a meterte un poco más, ¿me entiendes? Claro. Pero justamente es, es, es algo que, sí, evidentemente todo el mundo está diciendo ahorita como, bueno, no todo el mundo, no quiero generalizar, pero hay mucha gente, o sea, como que todos, hay haters, ¿verdad? Hay muchos haters, jajío, mucho hater en el skate y generalmente no ayudan mucho, ¿verdad? Porque siempre se quejan de todo, no aportan mucho, pero lo que yo pienso, güey, es que, sí tenemos que como que decir, ah, güey, a ver, entendamos el fenómeno nuevo, veamos cómo está sucediendo, no nos cerremos a él, porque evidentemente te cierras algo y ya te vuelves viejo y valiste madres y veamos cómo podemos hacer conversión, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a un mercadólogo digital muy importante en nuestro productor que también se dedica a eso. No lo merecemos. ¿Qué opinas tú de esa conversión, Matric, de números? ¿Es posible real o es una utopía? No, es medible, de hecho, o sea, se puede medir y no está tan complicado, o sea, puedes hacer como lo que decían de las lijas virtud, se puede hacer product placement en los videos y le pones una liga de compra de tal hija aquí y le pones un código para que te sigan y así lo podrías medir. La voz del experto es como Nani, ¿no? Que nunca se ve, nunca se ve. Se ven los calcetines, hay que poner los calcetines. La conversión existe y por ejemplo quien lo hace muy bien es The Berix con The Canteen, sacan siempre un video y luego lo abran a un producto. Claro, claro, claro. Eso es importante. Pues bueno, mira, en mi conclusión, ya para finalizar este tema, no está mal, diría Cancerbero, las nubes grises también forman parte del paisaje, entonces... ¡Ay, güey! ¡Qué profundo el Xavi, carajo! Es un rapero, güey. Bueno, era un rapero. Entonces, güey... No sabía, güey, ¿eh? Ah, no sabía. Del Cancerbero. Bueno, entonces lo que te digo, o sea, es parte de, güey, que no me guste es muy diferente, pero no digo que está mal, porque pues a mucha gente le ha de mamar, güey, o esperar cada que salga contenido de todos estos tiktokers skaters, güey, pues está bien verga, güey. Pero pues es... Yo lo digo que le echen más ganitas en la... ¿Estás queriéndonos decir que son un mal necesario, Samuel? Es correcto. Sí. Es fuerte eso, ¿eh? Sí. Bueno. Como Paco Manzanada, es un mal necesario. Este cabrón. Déjame mi Paquito de paz, hijos de la chica. Oye, esa es la conclusión de Samuel Ortiz. ¿Tú tienes una ya? No, pues ya sabes. Armada. ¿Qué sabemos? Viva el skateboarding, todos ámense. No mames. Yo creo que al final, también tú como patinador, ¿dónde quieres llegar? Sí, exacto. Yo creo que... También está chido esa. Hay que tomarlo, güey, de todo esto, hacernos mejores patinadoras, mejores personas y pues a disfrutarlo, güey. Al final, el sol sale para todos. O sea, se ve reflejado tu patín en tu contenido. Ahí está la conclusión de la cara más amable del skate y de la voz de los concursos. Yo no sé cómo le hacen los concursos en estos días sin ti, Samuel. ¿A qué le saben a la gente, cabrón? Sin ese pinche. Espero que bien. Sin ese toque, güey, sin ese sazón que le... Por eso deberíamos de tener dinero, güey, para empezar a hacer nuestros propios eventos, güey. A mí sí me gustaría más como... Más con nuestros... Como los que hacían así, los que hacen en la calle estos güeyes. Sí, ¿no? Hay que hacer unos así. Ajá. Chaves, ¿dónde quisieras hacer uno en la fuente, güey? En las bardas esas, al igual unos en los banks, pero ahí... No te hagas el raro, ahí ya no hay nada, güey. Está bien difícil hacer... ¿Cómo no? ¿En las bardas, en las cubas de bajada? Pues el que pueda, ¿no? Un best-trick, sí. No, pero concurso, concurso, así de que te quedan 30 segundos y empiezas a partir de que tocas el primer spot. Pero de... ¡Ay, el sabio, el sabio! Sí, lo extraño, güey. Ya no los de ahora que creo que ni 30 segundos les dan para patinar. Esos que les daban un minuto y medio, los culeros, para que se cansen. ¿Quieren que lo baje? Ajá, que lo baje, que sí. Escena, le voy a pedir a la escena, por favor, desde aquí, que me desempolven a Sammy, que me lo saquen de la caja. Ay, por favor. Ya, ya este, ya lo deconstruimos un poco, no se preocupen, ya lo dice tantas pendejas. Ya me castigaron, sí. Ya lo castigamos. Ya, ya no dice grosería. Y creo yo que necesitamos ese toque en los concursos, esa energía. Cuando estaba Sammy en los concursos de baje, a mí me gustaba ir a escuchar esos pendejados nada más. Compartimos micrófono en el... Compartimos micrófono. Aparte algo bien padre del Sammy que no era tan... O sea, te respetaba como patinador, ¿no? Porque hay otros... Pues leve. ¡Eh, hija! No, sí, siempre los respetaban. Depende, o sea, obvio, con los que te llevas mejor, pero luego hay otros... Es que, güey, te lo juro... Es que había otros narradores que luego ni te llevabas bien con ellos o no te conocían. Te lo juro, güey. Te lo juro, güey, que narrando influyes en la pasada, güey. Claro, claro. Te lo juro, güey. Yo he visto así como comentarios de ah, bueno, sí... No, pero güey, si le dices... ¡Uy, güey! ¡Lo va a bajar! ¡Lo va a bajar! ¡Lo va a bajar! ¡Claro! Y güey, esa emoción y todo eso, te lo juro que influye. Hasta el decir... No, les da seguridad. Hasta decir 10 segundos, así todo eso influye, güey. Neto, bien, cabrón. Y aparte, este güey pues es de... Les puedes dar confianza, les puedes dar confianza y los puedes hacer que a lo mejor rompan el hielo ya ahí en la pista, cabrón. Sí, porque sí he visto dos, tres ahí narradores, por decirlo así, que sí están así. Fíjense, ahí viene este güey con cara de tal y tal. Por ejemplo, ahorita en este momento, mientras estamos haciendo este podcast, que no me deja el productor decir en qué momento lo estamos haciendo, pero ni modo, está pasando el concurso de Puerto Vallarta, justo en este momento, al cual pues obviamente, evidentemente, por la polarización que vivimos de la federación, no estuvimos ni invitados, bueno, ni el flyer nos mandaron, para que me entiendas. ¿Qué es el flyer? O sea, ya imagínate pensar que Samuel estuviera... de patines, creo que... Este... que Samuel estuviera conduciendo, sería, imagínate, playita, Sammy conduciendo, toda la vecina nacional. ¿Me creías que el último que fui de Vallarta, que ganó... Ay, güey, ¿quién ganó? No me acuerdo, que lo fui a narrar, que me invitó a Litos, gracias a Litos, y ya, ¿cómo se llama? El proyecto de ahí, de unos extranjeros, bueno. O sea, ya sé cuál, el Vallarta... Ajá, me invitaron. Yo creo que Tortuga va a sacar un video hoy ahí. En los días que estuve ahí, güey, terminaba agotadísimo y nunca conocí la playa. No, de Vallarta, o sea, llegué al concurso, una red, un día, agotadísimo, por no decir bulto. Sí, güey, o sea, ya no quería ir a chupar. Ahogado. Ah, no chupaste ni nada. No, sí, pero ya no quería ir a chupar, quería descansar. Ahí en vivo, ahí en vivo. Ya no nos necesitan, qué bueno. Escuchamos si hay... Si no, Ana. Si no quieres, no. Si no quieres, no. Si no quieres, no. Pero bueno, señores, pues también opinen ahí, qué temas quisieran que abordáramos, sin pedos, yo los digo. Tenemos muchos temas ya que abordar en los próximos días, porque tenemos el... Hicimos una pausa y tenemos un grupo y nos estamos mandando siempre, obviamente, un chingo de memes, pendejadas, pero también, eh, güey, se me ocurrió hacer esto, este contenido, qué te parece, de lo que está pasando, pero sí, evidentemente, si quieren... Y ahorita que ya estamos establecidos, nos vamos a ir bien recio. Exactamente. Exactamente. Vámonos, Enriquis. Señores, pues muchas gracias, cuídense mucho, yo soy Sammy Ortiz y los quiero ver patinar. Yo soy El Pelu, nos vemos en la escata. Muchas gracias a todos por verlo y nos vemos en la próxima, aquí desde nuestra nueva locación, esperemos que les guste, comenten un chingo y ayúdennos a que más gente vea este podcast. Tóquenle la campana, porque si no nos tocan la campana, no sabemos. Toquen la campana, toquen la campana. Nos amamos. Ella se mara. Besan el nudo del globo. Subtitelas. Subtit opened byуди 갑자기 disciplesa a la Knowlton Ellia, i marihua que yRR. ğlambucco, y bush toda la campana. en la communicate化,